Cuando hablamos de este tema de la salada, es fundamental que definamos que no sólo atenta contra el comercio, atenta contra los trabajadores, atenta contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y atenta también fundamentalmente contra los consumidores, que pueden verse beneficiados transitoriamente en algún precio, pero en última instancia en la calidad, en el origen y en el no reclamo que tienen de la mercadería comprada, atenta contra, casualmente, a quien se cree beneficiar con la existencia de este tipo de modalidad comercial. La actual salada, en sus tres establecimientos, deberá en un plazo preventorio disponer de agua, cloacas y todos los servicios municipales, si no debe ser clausurada de inmediato. Nosotros planteamos que esto tiene que denominarse feria de múltiples ventas de puntos de venta y tiene que abarcar a la totalidad de estos formatos comerciales. Y así lo haremos saber, obviamente, a todos los municipios para que puedan adecuar sus ordenanzas. Esto me parece que son el eje central del marco legal que se propone, que se ha llegado a un acuerdo, tanto el tema de aquí para adelante en el corto y mediano plazo y el largo plazo, también en el punto de cómo regular lo ya instalado, que es la salada, que creo que es el gran desafío que todos tenemos. Y todo el procedimiento municipal y provincial con control, obviamente, de las cámaras empresarias en la participación en esta comisión. Yo los invito a que trabajemos juntos en esto, si bien hoy ya es un proyecto dentro de la legislatura provincial, bueno, quizás impulsarlo conjuntamente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.